En minutos, ¿qué te parece, Giovanna, si ahora compartimos con nuestros oyentes algunas notas misceláneas? Por ejemplo, ¿qué relación puede haber entre OVNIs y los congresistas mexicanos? Bueno, los OVNIs están ocupando comentarios en todo el mundo. No estamos solos. Se ha escuchado en el Congreso mexicano, en una audiencia pública, que ha reunido a investigadores de estos avistamientos de varios países. ¿Y qué ha dicho, por ejemplo, un conocido ufólogo mexicano, Jaime Maussan, director del programa Tercer Milenio? Él ha presentado supuestamente seres no humanos, ¿no? Pero lo más sorprendente es que dijo que son de Perú. Sí, señor, señora, lo está escuchando bien. No son extraterrestres. A ver, él dijo, no puedo con esto. A ver, afirmar que son de Perú. ¿Y esto debido a qué? Con más de mil años de antigüedad, este ufólogo ha dado varias informaciones y supuestamente analizados por científicos de la UNAM. Repetimos el nombre del ufólogo, Jaime Maussan, director del programa Tercer Milenio. No estamos solos. Hay OVNIs aquí en México, pero estos son de Perú. Así que, bueno, esta información hasta de sorpresa nos agarra a nosotros, ¿no? Que ni lo conocíamos. Bueno, y de hablar de extraterrestres, vamos a pasar a temas más terrenales, estimada Joana.